¡Suscríbete al canal y activa la campanita! De loco, o sea, el capítulo con más mala suerte es el capítulo de todo el puto canal, hermano, me cago muy muerto Pero bueno, no importa Vamos bien, tenemos 5 vijitas Nos queda una medita en la liga Pokémon Vamos bien Aún podemos perder incluso una vida más para ir para mi gusto bien en el loke Pero vamos, de puta madre, no nos podemos quedar Seguimos teniendo un buen equipo Uy, lo he enseñado por cierto Aquí Lo he dejado como está, ¿vale? Me parece, o me he dicho que es muy buena lección con vijita Así que lo voy a dejar de momento así Es que me gustaría enseñaros lo de PC a fondo Pero es que podemos perder prácticamente medio capítulo en eso Y no es plan, ¿vale? Y nada, nos quedamos aquí al ladito del lago este Tenemos que... Por cierto, el precio de mi nada es de nivel 49 Creo que me habéis dicho Lo reviso de nuevo Sí, 49 el último líder Así que tenemos Más de 10 niveles por delante 13 por ahí Uy, que lo tenía tirado, carajo Que nada, que lo hagamos Que tenemos el evento del equipo Galaxia Hay que rescatar a Pachi Que está ahí el pobre en Apurillos Y no sé aquí qué tipo de pelea tendremos Bueno, Pokémon de ruta No importa, tenemos Christy con Fuga Joder, pisa Granizo, Sol, Shiny 200 años de combate Venga, entramos No me han parado Pensaba que iban a pagarme Los típicos de... Vale, ahí está Nos vais a ir con la puesta aquí Galaxia ¿Cómo? ¿Eso es todo? El equipo Pokémon no está mal Pero tú eres bastante débil No me da risa ¿Has perdido en serio? ¿De verdad pensaba que podría salvar Un Pokémon del lago Y ganar el campeonato? Sí, estoy llenando Que trae feo Brrr, le hace frío aquí Vamos a la base de Rocavelo Uy, se queda humillado hermano Vale, vale, tú estás No sé qué Debe a parar todo su camino No voy a ganar el Pokémon Blablabla En ciudad de Rocavelo Vale, parece que tenemos que ir allí entonces Eso es, eso es No puede hacer nada para detener al equipo Galaxia Ese Pokémon Gushi estaba sufriendo Vale Bueno, hablamos con él Se va Esto es nueva ruta, por cierto Estamos para la música del equipo Galaxia Vale, orilla Gudeza Y esto es lago Gudeza Pues surfeamos Ve a buscar hierba Y si no Pues la que salga del agua mismo Joder, que lento va Cojones Vale, no sé Parece que no hay hierba Primer Pokémon de Rooter Que es Uy, Staraptor Uy, Staraptor Ojo, cuidado Vale, nivel 21 Joder, le sacamos casi el doble de niveles Vale, Christie de un corte No creo que lo mate No debería Es máxima evolución Y Christie pega frujillo De tanque Ahí está Comido venoso Vale A ver, no voy a matar Porque tenemos Mucho nivel Con puño de drenaje Se viene nueva incorporación Pues si eres un susto de colirio Depende de cómo esté, claro Vale, vamos a capturarlo Eh, Poké Balls También tenemos que ir, por cierto Por los... Ah, Ultra Ball 21 Y para las capturas Nos quedan ya Haremos ultra pelota Y tenemos que ir también Por los fósiles Que estoy mirando Tenemos dos Tres Subo la primera Tertirón Que eso que tenemos Hemos cogido muchos fósiles En la aventura No sé cuánto exactamente Pero al menos dos de ellos Creo que el fósil ámbar Que es aerodáctil Y uno de los que son fósiles normales Hay dos O sea que ese Reviremos solo uno Vale, no voy a tener dos aerodáctiles Uno nada más Así que... Vale Bueno, os he dicho Buena captura Me ha estado guapísimo Un Shiny Me gusta Y mote se lleva Staraptor El último Suscriptor que comentó En los últimos capítulos El señor Pedro Pedro ya es por viendo mote Dos o tres capítulos Les dije a Pedro Que si comentabas los capítulos Se te ponía Porque vamos siempre Del último capítulo Hacia atrás Vale Si en este capítulo comentan Todos Y ya tienes mote Tiraré al siguiente de atrás Y así, vale Pero siempre el más actual Es el que tiene más probabilidad De llevarse mote Así que Pedro Ahí lo llevas picha Espero te guste tu Pokémon Es... Es oro en paño Mi amor Ya iremos a verlo al PC ¿Vale? Bueno, mire Ya, que coño Vamos a volar con Mucho Pache Cucú Aunque Colirio es bueno La verdad es que Colirio Ceporta El rocabelo Hemos dicho Sí Venga, vamos rápido Velocidad más 3 Ahí está Vamos a curar Voy a enseñar a A Pedro Y nos vamos Derechitos al A la Astro Galaxia Y espero No nos den mucho Por culo Ahí, la verdad Ahora lo tenemos aquí Ahí está Aquí Vale Pedro Que tienes Impasible Suena decir Cada vez que el Pokémon Retrocede Bueno No está nada mal Buenas características Puño de nada Conmigo en el oso Le puedo poner Vuelo Recordadlo Y bueno Es un sitio que más Puede aprender Algo interesante Pero nada Ya con esto Va Que lo flipas ¿Sabes? Nada mal Nada mal Les voy a comentar Si queréis que lo sustituya Por Colirio Por ejemplo O por algún otro Ya habéis visto El PC varias veces Supongo que tirando DMT Es mucho Pokémon de agua Y ya tenemos A espinar Entonces Es difícil Es difícil Hacer un equipo Con los Pokémon Que tenemos Vale Tenemos que venir aquí ¿No? Supongo yo Hola Se está liando el taco Ahora aquí no es Eso creo que es la salida Como me quiere sonar Vale Creo que es por el medio Pero voy a entrar aquí antes A ver si hay aquí algo extraño Aquí fue donde cogimos vuelo Puede ser Me suena Ah mira Ha entrado hasta aquí Así que perfecto ¿Pelean o qué? No sé Tengo que coger la llave De algún lado Digo base de rocabelo Instancia de equipos galaxias Ah Puede ser que haya que entrar Por otro lado O sea Había No Donde encontramos vuelo Fue En el almacén de ahí abajo Se ve desde aquí creo yo Es el almacén de ahí Vamos rápido Mejor ahí Podemos entrar de alguna forma Porque recuerdo Que hacía falta una llave O algo Se le caerá este o qué Tiene una llave El guarda de la base galaxia Es quien debe tener la llave del almacén El ¿Cómo? ¿Cómo? El guarda de la base galaxia Es quien debe tener la llave del almacén Vale Y quien El guarda Pues no sé si era entonces En el otro lado Joder Es que este juego Siempre Mira Es que siempre De más huerta Que un tonto En tu autoridad del padre Coño El guarda Este no es el guarda Este puede ser No Pues ni puta idea Quien es entonces Vale Mira el internet Va a ser más rápido Si no perdemos tiempo Este notas Es el guarda De la base galaxia ¿Tú me quieres explicar a mí Cómo coño Te dicen eso En apelo O sea Este juego está súper mal hecho En ese aspecto De que no te dan O sea Tienes que hablar Y ya está ¿Sabes? Mira las antenas No sé qué ¿Sabes? Sabes como por ejemplo Fuerza Que nos hacía falta O despejar Que es Intuitivo Tienes que buscarlo Y punto ¿Sabes? Es como en el antiguo Pokémon El Pokémon azul y rojo Que para conseguir surf Tienes que ir a la zona safari Y hacerte hasta el final ¿Sabes? Que te puedes que Te has cabido tu vida Vale Cerca la llave Del tirón A ver No sé qué me ha dicho La verdad es que no lo he leído Pero vamos al almacén Que es lo que nos interesa Esta ciudad es la mierda Me pierdo Vale Aquí Y aquí Venga Ahora sí Vamos al lío Eh La llave Sí Oh yeah Oh yes Y esto es Concha cardumen Como a tu prima Vamos para abajo A ver que se cueste por aquí Uf Quise variar Todo el tacazo hermano Vale 36 tenemos Estos tres Vamos a ir subiéndolos Nuestra próxima misión Es evolucionar a Salva De una vez por todas Ya Su última evolución Espero que no pase nada Por el camino Y a ver Que hacemos por aquí Esto tiene pinta de Puzzle jodido Vaya especial Que no es la que tenemos No sé si pelean algunos Todos Ni idea Vamos a ir guiándole Este sí que peleará Vamos a intentar esquivarlo Un nao para mí Vamos a ir al lío Vaya Vaya Que tenemos aquí Ahora que tiene ahí Un Pokémon Beautifully Te lo repiento Con sus mismos Rizzo de ofensa Podoba Tornado Vaya El tipo que pone que sale Al principio del juego Tú dices Está bien ¿Vale? Porque está bien Un objeto A ver que es Cinta experto ¿Tenemos ya una? ¿Puede ser? Tenemos cinta elegida No sé Pero vamos Son buenos objetos Vale Estos tienen que pelear seguro ¿No? Sí Qué bueno eso El beautiful tipo Pokémon Que es para empezar la aventura Porque evoluciona muy pronto Es más evolución nivel 10 Revienta Pero después nivel 20 Hace Empezar a irse a la mierda Y al 30 ya Guárdalo Porque al 30 ya Es un trullo Vale Dos Pokémon Armando Vale Debe poder Cristi con Surf Toma Vale Aguantador cabrón Apuramos Surf A tu casa Subnivel SAE Y Homescrow Homescrow Vamos a sacar a salva Bueno Homescrow es máxima evolución Pero bueno Vamos a hacerle fuego sagrado Que arronpría ¿Cómo? Espera 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 ¿Qué pasao? Es que Puto turbo Que cuando lo uso Siempre Se lía Siempre Bueno Se pega Creo que tiene algo De absorber fuego Algo así Se pega Pasecuku Yo primero Vale Hostia Es perder Es perder Yo primero Es que hace Lo que voy a hacer yo Y me lo hace a mí ¿No? No No sé seguro Pero a ver Me hace avalanche Y me joden Ahí está Chuma perro Está feo Está feo Casi la Quiñamos ahí Es que hago avalanche Me hace yo primero Creo que me hace Él a mí Yo primero O sea Avalanche Lo que yo le haga ¿Sabe? Guarro Guarro Eso ahí Ha sido muy sucio Cuidadito Aquí vamos a ese Yo esto no recuerdo Que fuera muy Muy difícil Pero no se sabe ¿Vale? Joder Si es que se ha girado Un microsegundo Hermano Pero bueno No pasa nada Le reventamos Y punto Un Pokémon Hypno El amigo de los niños Vamos a hacerle Surf Con la sombra Me la pela Le quitamos Una mierda Gracias Me ha curado Pero bueno Uh Superdiente Vale Ahora el de dolor Si me hubiera jodido Es gilipollas Vale Entramos aquí A ver que aquí Bueno Mira Vamos a hacer otra primera Objeto Afilar Este juego Los Pokémon No nos podemos quejar Nos van a salir Unos pedazos De bichos En toda la serie Y los que no Hemos podido capturar Como métaro Y esas cosas Pero bueno Pero lo que es MTs Vaya zurullo de MTs Hermano Que también importa Porque te puede salir Pokémon muy bueno Como es el caso Y no podemos enseñarle Ataques buenos Y hay que ganar el PC Porque eso es la mierda Venga Subimos Y después supongo Tenemos que ir Al otro lado A ver que hay por aquí Es por el otro lado seguro Pero aquí habrá objeto Ah no Otra escalera ¿Y dónde va esto? ¿Por qué? Si me quieres jugar No se lo entiendo Pero vamos a llegar A algún sitio Algún objeto Algo que hay Esa es Espera Nota de espera Pero que digo Vaya mierda De MDMD Hermano Vale Otro objeto aquí Guay Y esto es la salida Ah ya me gracia Para abrir las puertas Vale Abrimos esto Ya sabemos que por aquí Hemos pasado Si Del tirón Vámonos Cuidado con esto Que no haga el lío Ahí está Y tenemos que avanzar Por el otro lado Que esta es pelea Obligatoria Vamos a sacar A Vamos a sacar a Salva Que está un poco En la mierda Es que A esa vida ya Un ataque Mal dado Se lo revienta Entonces Mejor Ir con cuidadito Venga Nos voy a llevar como trofeo Dice hijo de la gran puta Tres Pokémon Electro Venes Vamos a hacerle Venga Hoja aguda Extendamos ataque Y empato Soy Pierre Hermano Ahí está Perfecto No le doy el Pokémon Dusk Moir Uff Hoja aguda Dusk Noir Cometa Draco De mierda Tío Es que aquí Top Peter Tiene Cometa Draco Un Caterpie Coder Draco Esto que mierda Cojones Aguda Por suerte No es Dusklops Que Dusklops Aguanta más Que Dusknoid Madre mía Este Ovejita está roto Que se moloso Me duerme Rebrora Hijo de puta Está roto Aquí tampoco Porque teníamos el Cebo Está muy roto Aguanta muy bien Y pega bastante bien No me vea Por favor Miren Para Para Cuenca No importa Ahí está Uff Este me la valía Voy a cambiar el Pokémon Porque está un poco todo en la shit Me voy a poner a espirar Y ya con suda Cambiaremos a Pachikuku y demás Creo de Equipo Galaxia Todo pertenece a Equipo Galaxia El infinito más allá El espacio será nuestro Vale Este tonto Este Que no nos haga el lío Vale Hace falta llave Si o si Entonces Hicimos bien Coger hacia la izquierda Abrimos Y aquí sería el taco No Pero sagrado Tenemos que ir ahora Al otro lado Supongo ¿No? Me da a mi que si Guau 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 No tenemos salida Me cago en un submuerto Le he dado yo a correr Disculpa mía No importa Esperamos con él Un Pokémon Luxray Bueno No es el mejor rival Para Para espirar Joder A ver Tica ha fallado Marchada Rebajada de velocidad Vamos a hacerle surf Ahí está Un Pokémon me ha dejado en la mierda Pero en la mierda absoluta Vamos a poner a El Corerio Vámonos Me da miedo Me da miedo Estamos peleados Vale Ah por aquí salíamos ¿Verdad? Si Ah vale 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 Perfecto Me han dado huevos Te hacen venir hasta aquí Voy a coger la llave Y después tienes que volver Para salir Pero bueno Ahí Ahí Este no es mi peleada ¿No? Vamos Nos vamos Vale Guay Ya tenemos que Bueno Curar Curar Y después vamos a Al edificio grande Hay que copiar turbo Pero Nos ahorramos esto Si perdemos en vez de Dos minutos en andar Y demás Trece segundos Yo creo que es mejor ¿No? Así lanzamos un poco más La historia Vale Por aquí Aquí estamos Venga Abrimos Y a ver que es Hueso el huerto La música está guapísima Del team este Vale Este sigue habiendo Hijos de puta Vale Combate doble Que no vamos a hacer No me la juego más O sea Ya he perdido una vida Por combate doble Con una me basta Vamos rápido Quiero tratar hoy Al Al que sea Torterra Oh mamá Vale Tenemos un juego salado Vamos con él Pa Espujón No debería Vale De dos a cinco Tres Cuatro Vale Muere Sí Vale Un nivel menos Para que salva Alcance su máxima evolución ¿Qué quiere aprender? Machada Ni tan mal ¿Eh? Alcalá está rápido Machada más potente Tiene Posible por dos Seguimos Otro Torterra Otro Torterra Loco Se quema Se oculto Cura esta Toma Vale Cuidado Vale Se muere Porque eso nos pega a los turnos Y si esquivo A ver Esquivo Esquivo Vamos a cambiar No, 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 no Vamos a cambiar Se va a estar todavía Para pelear bien No No hay que pelear Vale Hipno Pulso dragón Por la sombra Cuidado con Hipno Que es un hijo de puta Un hijo de puta curioso Vale, tenemos la misma velocidad Porque no hemos pegado a los dos A la misma vez Eh, venga Coririo Cheimeco Cheimeco es un zurullo Tenemos puño sombra Toma Y Toma Y Vale Guay Vale Esto que hay que creer Otra vez Sala de edición Aquí por la sierra Exclusivo para mí Lo dice Vale, no molestamos a ese Me da a mi que hoy vamos a investigar esto Y haremos Uh, para recurar De puta madre De puta madre La verdad Eh, espérate un momento Vienes a caer ahí No sé el camino cual es Puede que sea por aquí Y al otro lado haya objetos Pero que lo he dicho No sé cuánto tiempo Llevaremos de capítulo exactamente Madre mía Pero Claro Entre investigar esto Aquí no hay nada ¿En serio? Que raro que no haya aquí nada ¿No? Te invito a ser el típico cuarto Donde guardan la master bola Que hay Esperamos eso Que Si investigamos todo Para ser el comandante Me lo haremos al siguiente Vale Master Ball Bueno Magmatizador ¿Arabamos un mamá nosotros? No acuerdo, eh O nos apareció O algo así Puede ser Esperamos Ahí está Por si acaso Aunque bueno Creo que evoluciona Directamente Sin Sin objeto Está configurado Así se supone Venga Subimos Hay un combate doble ahí Hay que pasar por fuerza Así que ¡Eh tú! No hay un combate doble Clarísimo Vamos a hacerle Fuego salado Creo yo Dragolinto ¿Se puede ser más guarro En el mundo En el mundo? No No Yo creo que no Vamos con Crytty Ala de acero Mira Vamos a hacerle Sub Me da igual Cometa Draco Es que todo el mundo Tiene Cometa Draco Es que es absurdo Cada vez me quita menos Sin problema Es más Perdimos a Ubri También por un Cometa Draco Si no os recordáis mal Que la cagué yo Porque tenía ignorante Entonces El Cometa Draco Ignoraba siempre Las características Seguimos Bueno no voy a leer el seguido Pero es que no voy a leer el Pokémon Venga así Más vale Me ha asustado Crytty Se la sacan todos los capítulos Sin duda Es la diosa de la serie ¿Otro Pokémon tío? ¿Por qué cuando tiene este hombre? Hay colirio ¿A ver qué es? Reggie Steel Hombre Que hombre Que hombre Que hombre Que hombre Que hombre A ver cuando te la quita Toma ahí Bueno a ver que me hace Repetición Es que esto es El combate de los mongers O sea yo quito a coger Tu vas a coger Y al final ha muerto el otro Porque el Duele más Que el ¿Sabes? Vale Está en la mierda Salva Vamos a cambiarlo por Vale No voy a curar ahora mismo Vale Vamos con una vellita Que está a 36 Madre mía Que combates hay aquí hoy Vale Vale Tenemos El ataque este Tajo aéreo También tenemos Por cierto El latigazo Corte vacío Tío Para Uy De oro Ahora eso es acero Me afecta Salamence Espina ventisca Vale Aquí podemos A lo mejor podemos ver La habilidad que tiene Salva cuando evoluciones Si es algo Que se active como Intimidación O algo así Vale A ver No No se ve Vamos con ventisca Es más rápido Obviamente Ufa mágica Bueno Es especial Y he pegado por lo físico Aunque me ha dicho Que tiene los dos ataques Bastante equilibrados Vale Vale Me quita bastante bien Residiendo a Aporeon Con la vida que tiene Y la defensa especial Me ha quitado bastante Madre ventisca Tiene que morir Ahí está Ese es el problema Que tiene El salamence Esperamos Tenemos por ahí Creo que vayas rimollas Para que no afecte el hielo Espina nivel 38 Vale Seguimos Bueno He ido a Cura Pero no Estoy de mierda Vamos a poner primero A Coririo Aquí hermano 200 teleport Aquí algo escondido O no Bueno Aquí hay nada Aquí hay aquí Objeto Más PS Bueno Me puedo poner a espinar O alguno de esta gente Vale Pues el otro Teleporter El último Para variar Vale Y aquí tiene pinta De que ya Se va a liar tacos Claro Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que ya Esto es la última planta Me quiere sonar Vamos Si no Pues ya lo haremos En el siguiente Iré a curar Fuera de cámara Porque estamos En tal equipo Ahora mismo Un poquito Un poquito En la mierda Vale Yo creo que el capítulo Nos ha hecho corto Que llevamos más de 20 minutos Pero vamos Por si acaso No creo que pase nada Así que nada Espero que os haya gustado Ha sido un capítulo Un poco de transición Pero hemos tenido peleas Interesantes Estamos ahí De chill Un poco Bueno Chill y no Porque tenemos nivel Guay para los entrenadores Que es lo que me gusta a mi Que allá las peleas serán Interesantes Y no que sean otros 42 Fijaros si Había sido los pocos Nivel 42 El líder Me hago esto Con la picha Y no tiene gracia ¿Sabes? Por lo menos estos capítulos Se hacen un poco más Interesantes ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y al me gusta Comentarme lo que queráis Si no os habéis visto Respondiendo a las preguntas del día Respondiendo a los comentarios Se los leo a todos Nos vemos en el siguiente Con más Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias!